Le damos las gracias a Winston Vallenillo y nos vamos a acercar precisamente porque en este momento el primer mandatario conversa con una de las personas que se mantuvo cercana al primer mandatario, comandante eterno Hugo Chávez, Teresa Maniglia. Vamos a escuchar. Ahí estaba el pueblo. Estas son luces que no se apagan nunca, ¿no jefe? Es como esa llama que está allá, ¿ves? Es una llama eterna, la que dejó Chávez sembrada. Y hay que tener confianza en el pueblo. El pueblo sabe los ritmos y los rumbos que hay que tomar. Y cada batalla lo que hace es acrecentar la conciencia. Cada batalla lo que hace es acrecentar la conciencia contra los manipuladores. De todos los tiempos y todas las horas, como decía el comandante, citando a Gaitán. Y cada batalla que nos toque, porque fíjate, ahorita el imperio está muy desesperado. De hace seis meses ellos están calculando que la revolución se apaga. Que la revolución se acaba. Han decretado que la revolución se acaba varias veces. Que le queda una semana. La luz de Venezuela no se apaga nunca. Jamás. Ellos decretan que nos queda una semana, que le queda un mes, que le queda un año. Que le queda... No pasan de esta década. Que les queda un siglo. La pasan decretando el final de los tiempos. Y yo creo que el que le llegó al final de los tiempos es a ellos. Que no se dan cuenta. Que viven de la mentira. De la manipulación. De las mentiras más descaradas. Fíjate tú. Hablando del tema de la corrupción y de la ética. Agarrados con las manos en la masa, niegan que han cometido el delito que ya es evidente frente a la sociedad. Imagínense, si son capaces de negar cosas que es evidente, las pruebas, testimonios. ¿Qué no será con, digamos, las emboscadas que permanentemente tienden contra elementos claves de la vida del pueblo? ¿Hasta cuándo ellos le van a hacer daño a este país? ¿Hasta cuándo tanta maldad? Ellos son patria, no son patria. ¿Qué es el sentido patria para usted? El sentido patria es construir sobre esta tierra y sobre la identidad histórica de nuestro pueblo una sociedad que le garantice a todo su ciudadano la vida, verdaderamente. La vida desde el punto de vista cultural, ético, espiritual, físico, material. La patria es un concepto de trascendencia, de los tiempos. En este caso, la patria es antiimperialista o no es patria. Porque la patria nació de romper amarras con imperios antiguos. Y la patria resucitó de enfrentar intentos de los imperios modernos por dominarnos, por controlarnos. Seis meses después, ¿qué le dice usted al refugio de Chávez? Que la patria sigue. Cuando la gente dice, Chávez vive, Chávez vive. Por eso nosotros ahora respondemos desde nuestro corazón, la patria sigue. ¿Por qué? Porque para que Chávez viva, tiene que vivir la revolución. Así de sencillo. No vaya a creer nadie que, si la contrarrevolución algún día lograra con un zarpazo, quitarle el poder al pueblo, no vaya a creer nadie que estaríamos nosotros ante la posibilidad de que el legado de Chávez se mantenga. O sea, vendrían a acabarlo todo, todo vendrían a acabarlo, todo. Con saña, con alevosía. Acabar la historia, sacarla de raíz, ataparla. Eso no va a pasar. Pero siempre hay que alertar a hombres y mujeres de bien que pudieran en un momento dado confundirse. Hay gente, bueno, la gente puede confundirse. O se confunden por tristeza y dejan de luchar. Hay gente que por tristeza puede dejar de luchar. Y la tristeza, abatirlos. Yo siempre mando un mensaje a quienes aman a Chávez, para que nos revisemos. ¿Qué haces tú por Chávez? Ese mensaje, porque yo me lo doy todos los días. ¿Qué haces por ese amor, por esa lágrima? Por ese sentimiento, por esa necesidad de Chávez. ¿Qué haces? ¿Cuánto haces? ¿Dónde lo haces? ¿Cómo lo haces? Es porque aquí hay una vanguardia. Chávez dejó una vanguardia formada. Esa vanguardia nos dio la victoria el 14 de abril. Pero si esa vanguardia se confunde, se desmoviliza, cree que ya todo está listo, que la revolución tiene una inercia, y la revolución con la inercia que tiene llegará a los tiempos que tiene que llegar, y que no hay que hacer un esfuerzo extraordinario, o que no, es un problema de Nicolás, vale. Vamos a dejar eso a Nicolás. Que le eche pierna. No, no es un problema de Nicolás. Es un problema mío. Yo asumo mi responsabilidad todos los días, a todas horas, permanentemente. Donde estoy parado, está Chávez. Con su ideal, con su fuerza, con su convicción. Pero, Chávez somos todos. Y para que exista la patria, tiene que existir la revolución. Y para que perviva el legado más hermoso que tiene esta patria, que es Hugo Chávez, el gran reivindicador del libertador Simón Bolívar, la revolución y la patria tienen que seguir su curso. No hay otra forma. Si la patria, pon tú, se hubiera perdido en el mes uno, en el mes dos, en el mes tres, mira, hace tiempo que hubieran invadido Siria, estuvieran derrocando gobiernos progresistas de América Latina. El imperio se hubiera vuelto loco. El imperio está loco ahorita. Está más loco que nunca. Nosotros hemos denunciado por ahí planes de ellos, ¿verdad? Permanentemente. El plan de los magnicidas que capturamos. Otras cosas que estamos investigando por allí. Otras cosas que se van a saber más adelante. Hay más secreticos. Hay cosas que las manejamos con la prudencia de Estado. Estos son graves, pero que te van creando ya una circunstancia que tú dices, el imperio está loco. Pero loco, loco. Afortunadamente tenemos una dirección política militar de la revolución unida y con mucho poder popular. Con mucho poder militar. Con mucho poder político-ético. Con mucho poder nacional e internacional. Afortunadamente, afortunadamente Chávez pudo trascender la expresión de Bolívar a Fanny Dubilar. Me dijo Bolívar, me tocó la misión del relámpago. Rasgar por un instante las tinieblas y volver a desaparecer. Él no desapareció, Bolívar, pero fue el sentimiento que tuvo siete días antes de su muerte. El 10 de diciembre de 1830. Chávez vino como un relámpago. Llegó a todas nuestras vidas como un relámpago. De repente, nos iluminó a todos, nos despertó a todos. Se convirtió en un sol radiante. Y dejó el sol bien cargadito. La carga del sol son sus ideas, es su fuerza. Pero el imperio está loco. Están locos, están desesperados. Muy desesperados, muy desesperados. Además, la desesperación es alimentada por muchas cosas. Uno, por la consolidación de la revolución. Y la capacidad, por ejemplo, ellos con el apagón creían que venía un 27 de febrero. 27 de febrero. Este pueblo, el día que este pueblo salga a ejercer la violencia generalizada, es porque ha habido una insurrección popular cívico-militar. Y el pueblo ha pasado a otra etapa de la revolución. La revolución tomaría un carácter distinto. Ese día, se podrá ver 27 más 4 multiplicado por mil. Ojalá que nunca llegue ese día. Pero si llega, llega y nosotros estaríamos al frente de ese día. Ten la seguridad. Nosotros nunca nos alejaremos del pueblo. Porque nosotros estamos conectados con la historia profunda del pueblo. Entonces ellos creían que apagaban el país, saboteaban y caía el gobierno. Estaban convencidos de eso. Estaban llamando hasta por las redes sociales, sala a la calle y todas estas historias, ¿no? Y la gente mantuvo una posición muy cívica, ¿no? Nosotros inmediatamente nos comunicamos con las organizaciones populares. Activamos todas las fuerzas del gran pueblo patriótico, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Activamos, bueno, todas las instancias de gobierno. Los ministros se fueron para las calles. Activamos la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aquí está el general en jefe padrino. Estuvimos en comunicación con los jefes de las Redis, de las SODI, de las ADI. Quien quiera saber qué son las Redis, son las regiones de defensa integral. Que hay siete Redis, que engloban, organizan varios estados, cada una de ellas. Cada jefe de las Redis estaba activado. Las SODI son las zonas de defensa integral, que son cada estado del país. Cada jefe de las SODI estaba activado. Y las ADI son las áreas de defensa integral, que son una centena de municipios. Estaban activados. Estaba la fuerza política, social, militar de la revolución, activada con serenidad. Eso sí, muy indignado. Cuando fuimos descubriendo lo que había pasado. Y hoy se hicieron inspecciones directas. Estaban muy indignados, porque no puede ser que una gente planifique hacer política en base a la perversidad, al cálculo, a la conspiración, a la maldad, hacerle daño al país. No puede ser. ¿Hasta cuándo le van a hacer daño al país? ¿Hasta cuándo? La maldad. Hagan política en la calle. Salgan a tocar las puertas, a conversar con la gente, a hablar. No hagan maldades. Contra la economía, contra la infraestructura, contra la electricidad. Para decir, este gobierno no sirve. No nos van a sacar de aquí. Así apaguen mil veces la luz. El pueblo tiene una antorcha prendida. No van a sacar la revolución de aquí. Lo que pueden lograr es que la revolución tome nuestro carácter. Eso sí lo pueden lograr. Sí lo pueden lograr, claro. Claro que lo pueden lograr. Porque el pueblo tiene una paciencia. Y nosotros no le tenemos miedo a nada, ni a nadie. Ni a imperios, ni a nadie. Nosotros le tememos aquí. Y estamos decididos a hacer la revolución o a hacer la revolución. Son las dos opciones que tenemos. Yo le voy a hacer la pregunta. ¿Qué siempre le hacía el presidente Chávez a usted cuando lo veía? ¿Cómo vamos, Nicolás? Vamos bien. Vamos consolidando distintos frentes de la revolución. Siempre enfrentando dificultades. La dificultad mayor. La dificultad mayor. Es la ausencia del gigante inspirador, pues. Esa es la dificultad mayor. Porque, bueno, él fue el creador. ¿No? Mira este cuadro que bonito de Omar Cruz. Excelente, ¿eh? Omar Cruz aquí recogió. Así están ellos juntos ahorita. Nuestro señor Jesucristo y el redentor de los pobres de América, Hugo Chávez. Ahora, presidente, que toca el tema del golpe eléctrico. Quisiera conocer si cesó ya ese golpe. Si fue frenado en su accionar. Por lo menos, uno de sus efectos inmediatos fue controlado. Yo creí ayer una unidad especial. Es una unidad de fuerzas especiales. Para quien conozca el concepto, lo entenderá rápidamente. Una unidad de fuerzas especiales es una unidad élite que asume con todo el apoyo logístico, todo el apoyo militar, de inteligencia, asume la tarea especial de garantizar el servicio eléctrico en condiciones de guerra que ha declarado esta oligarquía contra el pueblo. Entonces es una unidad especial, digamos, de combatientes élites que se van a formar. Y que van a tener todos los recursos para cumplir la labor extraordinaria, como acabamos de hacer en la frontera. Hay que decirlo, porque no se ha dicho. En la frontera creamos una fuerza de tarea especial cívico-militar. A partir de la creación del Estado Mayor fronterizo para combatir contrabando, combatir una guerra también que hay en la frontera, contra el pueblo de las fronteras. Combatir el narcotráfico, los grupos paramilitares, los grupos violentos. Entonces creamos una fuerza de tarea especial cívico-militar. Con cuatro unidades. Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. Ya se activaron. Yo activé la primera en Maracaibo hace una semana exactamente. El general en jefe, Padrino López, comandante estratégico-operacional de la Fuerza Armada, activó ayer las otras tres. El lunes, perdón. Las otras tres. Estas fuerzas élites que acabamos de crear, cívico-militar, está el ejército, la aviación, la Guardia Nacional Bolivariana, la Armada, fuerzas especiales, está la 6CPC. Fíjate, fíjate, el comisario jefe de la 6CPC en Táchira. Le mandamos un saludo a su familia y nuestra palabra de condolencia. Murió combatiendo como parte de las fuerzas especiales allí en la frontera, en la Candela. Dio el ejemplo este comisario, jefe de la 6CPC en Táchira. Bueno, estas fuerzas especiales, además está la Policía Nacional, el SEBIN, las milicias en algunos casos, el pueblo organizado en otros casos. Entonces estas fuerzas especiales están ya desplegadas combatiendo en la frontera. Combatiendo. Eso va a tener un resultado. Debe tener un resultado a corto plazo. Garantizar la seguridad de la frontera. Acabar con el contrabando, etcétera, etcétera. Un conjunto de resultados. Lo mismo esta unidad de fuerzas especiales para la inteligencia y protección. Y ahí pusimos un hombre que fue jefe de las milicias hasta hace poco, hijo del comandante Chávez también, que es el mayor general González López, Gustavo González López, que es un experto en materia de inteligencia. Es un estratega. Además dirigió las milicias, ayuda a construir las milicias. Hasta hace muy poco conoce de eso. Y es un hombre con gran capacidad estudioso del tema de la inteligencia. O sea, es una unidad especial. ¿Por qué? Porque identificamos que el problema principal es un problema de seguridad. Porque estamos enfrentando a unos bandidos. No estamos enfrentando gente normal. Una gente que se pone a calcular para sabotear el sistema eléctrico. Todos los sistemas eléctricos del mundo son vulnerables. Todos. Solamente pon tú a calcular para darle un golpe al sistema eléctrico. Para hacer eso, ¿no? Bueno, la palabra que se puede decir, sí, no pudiéramos decirlo públicamente, pero seguro mucha gente lo está pensando. Hay que ser bien perverso. Bien perverso. Entonces, frente a una fuerza invisible de la ultraderecha, que se planifica para sabotear, en este caso, la electricidad, nosotros le vamos a enfrentar una fuerza también. Y la estamos activando. ¿Por qué? Nosotros estamos evaluando permanentemente el sistema eléctrico. Y logramos un equilibrio muy positivo con estos cuatro meses de trabajo que ha hecho camarada Jessy Chacón Escamillo al frente del ministerio, incrementando planes que estaban allí en desarrollo. Logramos un equilibrio entre el consumo excesivo, lo bajamos con la conciencia del pueblo, con el plan de ahorro y la generación. Entonces, lo que se estaba presentando anteriormente, hace unos meses atrás, que era un sobreconsumo por encima de la oferta de generación, ya eso se revirtió. Y hemos logrado un punto bueno, casi de 2.000 megavatios de colchón. Un poco más de 2.000 megavatios a veces. O sea que no tenemos problema para la generación y la distribución. Porque ha habido colaboración, y seguramente habrá más colaboración, en el proceso de consumo eficiente. Ese no es el problema. Se están haciendo inversiones diversas. En transmisión, en generación, muy pronto vamos a inaugurar otras plantas de generación para reforzar esta ofensiva eléctrica. ¿Dónde está el problema? En el sabotaje. Ahí está el problema. Entonces, hemos revisado todos los planes ayer, ajustamos todo el plan de generación, todo el plan de ahorro, todo el plan de transformación de la empresa, para crear corpoles servicios, corpoles industrias que están en proceso de creación, todas las inversiones, la aprobación de recursos necesarios, pero le pusimos el acento principal en el tema de la seguridad, a partir de una inteligencia, pero a partir del despliegue de una fuerza especial. ¿Hay detenido, jefe? Hay gente investigada. En este momento no podemos decir que hay detenido. En este caso, en los casos de abril, de marzo, recuerden ustedes la campaña electoral, ¿verdad? Eso fue candela pura. Estábamos nosotros llorando el comandante. Nos lanzamos por el país, en una campaña heroica de 10 días, y llegábamos a un sitio y nos quitaban la luz, y salíamos de ahí y apagaban la luz. Hay como 120 personas detenidas, la mayoría capturadas con las manos en la masa. Se dice, ¿no? Infragante. Infragante. Bueno, eso no lo sabe nadie en el país, lamentablemente, pero fueron detenidas entre marzo y abril, en ese periodo en donde ellos hicieron, ellos no hicieron una campaña electoral, ellos hicieron una guerra contra el país, para molestar al país, para irritar a la gente. Bueno, cuidado si se les pasa la mano en el proceso de irritar al pueblo. Tenemos un pueblo heroico, bravío, organizado, con mucha fuerza. Y además, ese pueblo tiene un liderazgo, aquí en nosotros tiene un liderazgo, que lo conduce por vías ciertas. Ellos creían, que bueno, no, ellos desconocían las elecciones y el gobierno caía. Le ganamos la batalla del 14 de abril, en Buenalipa. Le ganamos la batalla por la estabilidad entre abril y mayo en Buenalipa. Y le vamos a ganar la batalla contra la guerra económica, la guerra eléctrica y los saboteos. Y el 8 de diciembre, agarren sus gallos muertos. ¿Entiendes? Porque este liderazgo nuevo que se ha levantado aquí, va a tener nuevos alcaldes y nuevas alcaldesas, de gente fresca, nueva, que sencillamente dejen la politiquería a un lado, y se pongan a trabajar en el gobierno de calle por la gente. Un último detallito antes de marcharnos. ¿Usted está aquí o en Cuba? Parece que estoy en Cuba. Me desdoblé. Algunos oscuritos han dicho que usted está en Cuba, pero yo lo he visto todo el día aquí. Bueno, esa es la ridiculez. Realmente es una ridiculez. Que cada quien saque sus conclusiones. Es como una obsesión. Yo lo decía y hice un chiste y todo y echaba broma en la campaña. Pero yo creo que la obsesión ya no está para broma. Porque es una obsesión personal. Lo que dice son capaces de mentir descaradamente. Que cada quien saque sus conclusiones. Yo puedo ir para Cuba en cualquier momento. ¿Cuál es el mercado? Cualquier momento. Como voy a Colombia, como voy a Argentina, como voy a Moscú, como voy a Beijing, como voy a Nueva York, como voy a Guyana, a Surinam, etc. Como voy a República Dominicana, a Nicaragua, a Ecuador, a Bolivia. Cualquier momento. Cuando hace falta, vamos a una reunión. Pero de pronto, es la estupidez hecha ser humano. Y además con una obsesión. Ellos están obsesionados, déjame decir. No es el fascista este, no. Es la expresión de una obsesión, digamos, de alguien con bajo talante, alguien menor que va pasando en la historia. Y que solo tiene un destino. El olvido. La derrota y el olvido. Y puede ser la cárcel algún día. Pero, yendo más allá, la ultraderecha, la derecha internacional, y estos factores, imperiales, tienen una obsesión con Venezuela. Y ahora la están concentrando en mí. Por eso tantos planes, tantas locuras. Esos planes... Nunca van a cesar. Nunca van a cesar. Nunca van a cesar. Ellos disparan para destruir moralmente a uno. Su objetivo es asesinarlo a uno moralmente. Políticamente. Y si eso no se cumple, físicamente. Es la misma fórmula. Siempre la han utilizado contra los revolucionarios. La utilizaron contra nuestro comandante. No pudieron de manera abrupta. No pudieron, pues. Tantas cosas. Falta investigar. Como yo digo ahorita en las palabras, qué pasó. Qué pasó. Llegará su momento, pues, para esa investigación. En todo caso, yo creo que... ...este homenaje que se le ha rendido... ...y fíjate, nadie se quiere ir. Todos nos quedamos aquí reflexionando. Hicimos un mini consejo de ministros aquí. Muy bonito. Estuvimos hablando del arranque del año escolar. De los 35 millones de libros que se van a distribuir... ...a todos los muchachos de escuelas y liceos. De las miles de canaimas y canaimitas que se le van a entregar a los muchachos. De las 5 millones de constituciones que se le van a dar... ...apenas llegue el inicio de clase a cada muchacho. ¿Y esas reparaciones de las escuelas que usted había dicho? Bueno, no, ya las reparaciones están en pleno desarrollo. Hay un conjunto de escuelas y liceos que faltan por reparaciones de diversos signos. Acabamos de conformar un equipo especial, ¿no? Donde está el vicepresidente Héctor Rodríguez, está el compañero Rafael Ramírez, la compañera Marian Hanson y el general García Tuzén, ¿no? Comandante de la sexta... Sexto cuerpo de ingenieros. Ese equipo especial va a hacernos un plan también extraordinario para entrarle con fuerza a aquellas escuelas y liceos que todavía faltan, entrarle con reformas estructurales. Y este sábado y domingo yo invito a toda Venezuela, a los consejos comunales, a las organizaciones sociales, a los grupos vecinales, colectivos, comunas en construcción, comunas consolidadas, sábado y domingo. Nos vamos a concentrar en todas las escuelas y liceos del país para la jornada de censo comunal nacional. ¿Dónde estamos? Queremos saber cuántos somos. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? ¿Para qué? Para acelerar la revolución comunal. Chávez dijo, ¿comuna o nada? Bueno, es verdad. El socialismo venezolano, en esencia, es un socialismo comunal. Es un socialismo de la comunidad, de la comuna. Es un socialismo de lo concreto, de lo territorial, de lo humano. Bueno, sábado y domingo vamos a estar recorriendo el país, ministros, ministras, jefes de red y, jefes de red y militar, jefes de red y gobierno, todo el mundo desplegado. Yo invito a toda Venezuela a la gran revolución comunal del sábado 7, domingo 8 de septiembre, y de ahí a cumplir el sueño del gigante. ¿Comuna o nada? Gracias, pues.